Adopciones de la República de Panamá. Este es un mensaje del CENIAF. El Gobierno Nacional cumple el compromiso de buscar respuestas oportunas a los miles de ciudadanos que se han visto afectados económicamente por la pandemia. Conjuntamente con la Superintendencia Bancaria de Panamá, hemos logrado la extensión de la flexibilización bancaria hasta el 31 de diciembre de 2021 a los deudores de préstamos hipotecarios, de autos, personales, tarjetas de crédito y otros, siempre y cuando las personas se acerquen a su banco antes del 30 de septiembre para llegar a formalizar un nuevo acuerdo. De hacerlo así, ningún panameño perderá su casa, carro y otras garantías, quedando exentos de la actualización de avalúos. Con la extensión de la flexibilización bancaria, miles de familias panameñas tendrán la tranquilidad y esperanza de salir adelante. Gobierno Nacional. Nacional FM. Somos más deportes. Nacional 101.7. Crisol 106.9 FM. Radio Nacional 840 AM. Junto a CER TV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la estrella. Es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. ¡Gracias! 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 Objetivo de aprendizaje. ¡Gracias! 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 y que voy bosa no cambia maravillosa de amarga música nada más que está y se va a tomar no que llamar hito socar junto de miskin y garzó cuenque dais amar dais un nodo y garzó cuenque a tunguet amar takodo y marmar ya le ya le tungo mala taisha wey visulina parte visulit parte huésar visulit a cara cara su namar sumay bali achus un amare bisbali tunguet paso namar rogeda esa achi idungue dais amartule amar sun amare bisbali hui anai amba burri piwa dais sa tunguet pa amar sun makoet e mi takko zundo y mat yale yalet tungko mala por tu mato ua por tu mato mait tungmat nega barginet huilupagua tunguera todar vi pisura huilupagua que amar dais o calida soy pa amar de mi dais o calida amar amar suimaket pur tu mato ue amar dais o caldo pur tu mato amar dais o caldo amare dai paloe tumat amare dai paloe huilupagua tunguet soga pa amar dais o calid tummat pur tu mato por tu mato mait o le santo a hui amare dai so calida amar sunna soy palide pinzan soge ania pur ampa tur dais o calida tur dais o calida mi dais o calida mi dais o calida mait arat pa huilupagua tunguet ua mait a isa emis kende amar dais o calida ua bi piwa pur ca chiqui cua suando a hui a puri pi qa chiqui cua suando a hui a puri pi kachiqui cua guan a hui a cueto pur coedo cuente hui a hui a hui a hui a puri pi gato mazardo hui pi guat sollevardo dais oa amare mis kinta y mazun no do sin a sin cuabo e emartun cuet e soido sin taisa emar dai lege guale makar oro cua ebo emar dai le do evo emar magar bali guale makar emar dai le soido emar tunguet taisa hui amare daiñabarto emis kita emar dai bar son no do amba karnir tummat guaguen nika taisa hui mar bi sulida amare pate gimpi amare zun mañazule da amare akar akari mar margit zun mañai taisa dun guet pa amba karnir tummat guaguen nika ke pipi guat guaguen nibale taisa hui a karnir tummat si ke pipi guat karnir pipi si bar daisa hui amare dañazunto mis kinta y di amkí lor uvat tummagan uka uka va ke soza ke hui lu pa dun guet uka va soza amara we da神爱 a mañazule Studio amare tainai da ha ke amar gla soina amkí lor uvat tummagan uka va ke soza Ua tumagan Que vuelupa tungoet Uka paso zat Amar dainaet Gua pira amar ebizet amar emi dainaet Tungoet, pipicoet Hue amar dainaet Emis kindi Daichan abinekis amar sunnodo Amar hue uniozikua Tungo mala Emis kindi amar daichunodo Zapi huebizuli da Tungo mala da karakalat Gua kitole sun do tamaño O sea, gua kati Zunbezo gedamarebizoye por tamaño Eta esa Emigwe dia amar kayaba marzoñaet Tungagan, pipi huat Amar dañemis kindi amar daichunodo Pe sobodo Piti zapi tumataylege Huilupaguat Tungoet Pe sobodo edicarba Zapi tumat cuiche digi narmaylege Idailege Zapi huar baguche Akar akar daile guuche na Tungoet baguche Te soku di penasi kodo edicarba Huwe zapi igidi Tungmadi pipi guadi huilupaguati Pur pipi guadi Piti di penarma kodo enu Huwe di be nasi zunodo na neki be Na birbe koemar Kilolumar zun koemar Ventaketayza Taiga huwe Pato pega kuakua nait Enar make Dunder ega be hami zunodo Piti ega zunzo ged naia Tungmat piti zapi tumati Pe be sogo estaisa Ega dega tungoet pa be hami balodon Pate huwe sarebo daisa Pate tumat huwe sarebo daisa Pate tumat huwe sare tumat Daisa huwe di nabe nekis zunodo Ega dega damio digari irbe saodo Nabe irbe huiz guaga Huwe gari daisa Hesu ordado edaile getpa Amar daisa temida isa Amar emi turta inaita Pur tumat Tumat huwe lupa tunguet Amar daisa parit pipi guad Pur pipi guad Amar we mar koable amar sui makeet Emis qua be margan sui maina Pemar ito buina Ise magan ito le tampe iso I tipele pipi guad Que van pe iso i parci Pur pipi guad Pur pipi tore sunto We mar amar koable We amar kaya Que sui maina naid Amar da inaita Pur tumat Sunan soketa Ani amba pur tumat Que van soy valida Anur pa pur pipi guad We na pipi guad Ansoi valida Amar wo pira sui maina Kwe natyanky amar sui maite tipele Amar tupu tupu Amar sui makeet Uo amar sui maina naid We nega parikin etchan Sunan soket We pipi guad We pur pipi guad Na piegoe To le suntu Amar soite tipele Pur pipi guad Na pegoe Uo amar we Emis qua da inaita De iso kuti amar we Amar tur ta inaita Pela pele Tamar a pele Ket amar gaia Sui makeet Da isa Amar da inaita Sunan soketa Padu guapo Si Ta isa Pe soito Mago ye Pipi guad Arat kibe mago ye Padu pipi guad Arat kibe mago no Ke padu Tumat Ginit kibe mago Da isa Ise pegan Sogar sa naida Ket arat Pe cansoi Par golo Padu Pipi guad Pe arat kibe mago Do Ke padu Tumati Ginit kibe mago Do Da isa Am An isto Vui mal Da Koemar Kilo Mar radio Gito si malat Pai gandian Mar instagram Faibu ki ta isi malat Ta isa Ta isi malat Di pa su funnegi Nodo Hito si Cansoi Bitsundo Padu Guapo Si Padu Tumat Sobarnado Padu Tumat Ginit kibe mago Ed Padu Pipi guad Arat kibe mago Do E mis Kinta Mar da Ibar Sunnodo Yau Sunnodo A Yau Da isa We Giamar Yau Ibe Ma Ibar Lodo Yau Pur Tumat Pemagodo Napagit Kitki Da isa Aki Pemagodo Koroguati Betumat Pemagodo Tumat Sitchi guadki Pol Poleguatki Pemagodo Da isa Huilupa Tunguet Dede Kepu Koroguati Negabarginetki Kepemay Balo Koroguati Por Pi Woof Sitchi guadki Balo Ka King Balo Par�ikikiki Man Vino Pipi Guadki Man Aguarda augen sennale que dan marco a pinamar emida y se da tomate pico al cual le voy a llamar soy más que enana mozón 2 y todo ay este es ocurri a maravilla basando a uis pero web en la isa di bebe margan o vegedan y marmar de san y ganado son ver bar mito amar guasam ni caché 60 048 182 hace son ver bar mito venu de pibu billigón que ven ahí y vía a ver que por si vean marta isi zumbi a kib bar mitparto y towa que meriem arvaloa amare misko a guampa bonigan ay ni nabalidad mariposa el que vaga amar argan o no queda belege meriem a lo ha amar uis y dan boning and di berguna suelit pane 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 miskin diko emarse ay biris nanda ketaisa de eso que ya vele doko emar argan o no queda mu se vipi guat peyo y eso de daiza buena canquita de bala el cuagos que da vele sobre eso de daiza pero cala tica la dovis amar sarge vera o isponigan par gaiga te hizo kudi teobdo amar daibas un nodo agradecimiento especiales a congreso general cuna amar apoyar sa mugat meduca dirección nacional intercultural bilingüe técnicos de ser tv y técnicas de evi kuna andumat yamilet wilfred selindaro sema en abia amartumachidi bea saludos todo que di noe gambito leido emi bagge de iso kudi noe gambi mar do burbigan ada isa marwe da isa damare miskin ditai palo edad dani kit pili soy boya pili bo soy boya mare mirai palo edamardani bali estos malade iso kudi burbigan a huese marrundo esto margo conectarte con estrella es el proyecto de todos y si cantamos a coro todo el mundo edúcate 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 conectarte 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 somos el futuro de la patria capa mb marcelo borlego el pili bo marca damar da y barro nodo burbigan ada isa emi guay darat paliamar noni balida marta iso karsundo e vizet iga soy sundo pili buen pili bo soy bo amar da iso kardo a amar dar kodo amar toga ditu be margan soy sundo nuega ambil mar dobe mar amarito bucoa nega ya nega ya burbigan a amar da y bucoa margan soy sundo bado manukia amare miskin da iso karsundo bili bo soy bo amar da iso kardo a amar da kodi bu amare mi durdako en amar durdako doa utiliza los clasificadores de longitud y otros para aplicarlo en su entorno según su medidas eana durdako edamara acha dali nai baigan amar da iso kore damar idu da isa gusada ibu ma pule sugu sugu amar serkanigi ebismar mogan guay marsig ebismar mogan amar nimoga debise targuen targuena te iso kudi we amar dako edidu ale amar nama kwerzun nodo etos mala música maestro poni andes y av ¡Gracias! 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 Si nos parecen conozcas, las que se ven, ya que, las cosas están muy rápidas para que, las células son las que, ya han llegado a las células, y los demás que, no han llegado a las personas, no deben sobrevivir, porque, en el país, una cuestión de que, las personas son más razones, en nuestras actingas, De eso que ya dicen que hayamos de componentes ¿Qué hay que decir? Y hay que decir que ambos vienen a dar cuenta Y dice que ambos tienen algo no Y dice que ya que hayan barcando su ¿Pero si sabrías? De otras veces los comentarios no son que han dicho que tal y poca para no tambien Si supieras que no son tal y poca Y dice que ¿Qué hay que decir? ¿Cómo se pasa? ¿Talí, accia, nale? Weman tungwek para el karakar Hubardo, y tos mala De isokud, emar rinnozulida Pebiste dibele Pebabepu dibele, pebabepist dibele Taligin, taligu Que Ambo andi Que emar ambo ebiset Angat pur vipi cuervGet Peopabati bur aban suiken ni nanai Weman bajinado, y tos mala Aperge paita inbarsun no da Pedaskena Dalimar a Ibi mar ebisleke Amar suena sogar Amar imar imar cardíbele Amar Ney Ney sopar dibele Amar púhar Púhar Taliguen sugo Púhar Amar sogar Mazaro bar Mazaro bar Taliboy Amar sogar Acha Amar suimaito Hue mar amar Oluzado Nagubir amar Oluzado Sorbir Amar Oluzado Hue mar Amar Oluzado En meskín Amar Daipar Suntón Pegan Soina Acha Dali Nay Amar Daicida Amar Hue Dain Aira Siguiente Amar Dain Aira Diapositivo Seiza Amar Daite Dipele Amar Sergan Sapur Banat Dipele Fipiser Amar Sergan Imbar Marce Dos Surit Ar Wicit Ibu Kina Oluz Amal Nagambela Amar Wicit Ibu Kine Imbar Oluz Acha Kine Dalig Kine Naik Kine We Amar Sato Siguiente Amar Emeskín Daibar Sunnudo Ile Amar Karun Sae Amar Emeskín Paitai Sokar Valida Amar Idu Dice Amar Soket Sin Nien Ko Sin Niso Ise Sokale Ko Sin Nien Tres Cuarto Tais Amar Sunda Imbar Pur Vigan Amar Ko Ki Aka Oluz Amar Valid Asoy Bardo Sin Nien Que Amar Amar Nien Modo Imbar Oluz Amar Akar Akar Amar Nien Moga Amar Guay Marib Imbar Aves Sur Emeskua De Amar Dake Amar Guay Margar Pur Pule Mare Vue Cusat De Sokut Amar Sercan Idu Imbar We Saten An Ina But Guay Margar Pedai Diver Regla Medidore Guay Marimar Saten An Ide Pene De Guay Degite Dos Cusat Imbar Sunt Amar Dina Nei Sobet Cuable Makar Ise Sober Sait We Amar Dain Siguiente Veda Iber Do Amar Oil Usa Imbar Amar Oil Usa Bole Ur Sob De Dipe Le Ur Som Na Dipe Amar Sob De Valida Ur Pule Sugu Amar Ur Vue Margar Amar Oil Usa Nanai Acha Gine Tal Gine Nay Gine Cuable Imbar Ur Amar Imbu Ki E Bispie Imbu Amar Un Sabie Cuable Amar Ur Sobet Dipe Amar Sercan Amar Sercan Uist Pule Sugwe Do Cus Amar Sercan Cual Uist Medida Tres Un Sait Pule Sugwe Amar Sabardo Siguiente Amar Amar Dipe Dipe Agilaye Amar 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 Sobet Amar We Kual Uist Nanai Amar I Tod Is Nanai Pero Amar 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 Sobet Aila Aila Sobet Dina Piso Iktoles Unta Amar Emus Koga Yer Neki Piso Marni Nanai Da Suntan Sobet Ail Lavo Dos Piso Suntan Sobet Aila Paya Tres Piso We Mar Obar Iktoles Unta Amar Suntan Dipe Aila E Suntan Saeda Obur Bega Obur Bega Si Oban An Obs Suntan Saida Nib Suntan E Misk Suntan Amar Pujna Na Iso G Urba Amar Neki Suntan Sam Obeda Aila Suntan I Mor Mar Ur Ben Niba O Sobet Suntan Amar Us Suntan Aila Suntan 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 Amar 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 Suntan Dibas Suntan Aila Emes Kida Amar Da I Suntan I Dibas Pinsa Tam Dibas Amar Vean Sobet Amar Iso Suntan Amar Gaya Amar We Dibus Amar Suntan Suntan I Suntan I Amar Pular Tane Ketaisa Amar Ir Burpule Amar I Suntan I Suntan I Suntan Suntan I Suntan Suntan I Suntan 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 I Suntan 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 I Suntan I Suntan 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 I Suntan Suntan I Suntan Suntan I Suntan I I Suntan I Suntan I Suntan I hay damar diversos no no ama soy más vales a no a no amar soy más vales de marito de diberle a no amar de que me marco y maravilloso y más que we ando we soga de web web hay amar wey y todo igual su market pinza maripar soy más sur y para maravilloso y de diberle amar a no y marza de penne amar cercan sobre da ando buen amarga soy junto un alimento envuelto en hojas estáis a marcha depende por pura edad no de tigan oscaliar dade tigan oscaliar tibelen que el amar cercana no era y ganos narar naro y togua y el culo edad que vamos a ser ganes pende guasamor datran los urbales tocusa guasamor con maradán mar wey amar obar to ando ya oro tocus wey mar aguas amur wey atrega de gari de mazit agatay este auto diodo ando ya soy junto amar soy maito ando ya emis que dan soy de tipele anmo an nubo uva nariz y amar soy maido an no llamar soy mainarán no voy a anmo an nubo uva nariz ya guanta trago le surta dando al visto guanar 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 o ya pova burri ganar en discusa le su levanta que no es como percuma nana y te hizo que llamar a pelé que espera a pelé damar tur da que vip emis que agua a pelé que damar puru y gana o tur da que canar anu no hayan gabe guanar ya amar otro da que la pelé mugat pela vela te hizo que haga peda y da ya amar mugan pule tutu da tocus culetan ara suan suan subez agua anusar be penaristi bel uva tocus wey amar do amar daedit amar costumbre soket huopira amar daedit de hizo que di amar wey sui mainaida anu wey wey cayet wey pepini sulit wey cusco amar sui maitid amar mugan wey amare ebuat llevamar pay taibar sunodo pay clasificado le choi suntu payda zar ibuo vale zar zaila mas maire ebual maz mugyan sui make mas maremu suunan soketa mas mu sayla nerwan ti sayen mas e mu maricture suntu e guemara amar soin malo amar wey kit ui nana y sunave soketa mas mas muhan sarbo anti sayen anti sayen amar sui maketo amar puru lewe di amar babgan arbat inana y pane pane Siguiente 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 tiene, ¿qué? Amar… eh, Amar túle español pasándole. ¿Hasta? Eh, es de ver que Díaz Amar Galla está. Y, por eso, te digo, que la gente tampoco se va a ser una de las cosas villas. Tú te digo, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¿No? ¿Qué otro? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La estrella es el proyecto de todos y si cantamos a coro todo el mundo, edúcate, 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 conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria.